Yo creo que la fidelidad no existe. Lo que existe es la lealtad. Yo creo que Julia es una mujer estratega. Me considero alguien que le gusta mucho pensar. Estoy todo el tiempo viendo cómo puedo accionar y cómo puedo ir al frente. Realmente considero que soy una mujer muy ambiciosa. Creo que tengo todo para llegar muy, muy, muy lejos. Creo que Benny y yo en eso hemos hecho una gran mancuerno, un gran equipo. Creo que él justamente necesita la parte que yo le puedo dar. ¿Qué haces aquí? A mí también me da mucho gusto verte, mi amor. Pues sí, detrás de cada hombre definitivamente hay una gran mujer. Hay una mujer, sobre todo, que lo ama. Y yo creo que la vida se hace en equipo, ¿sabes? Las cosas que se logran, se logran mejor en equipo. Y me di cuenta que yo podía ser el complemento perfecto para que él pudiera llegar a lo que yo estaba viendo que podía llegar. Entonces creo que cuando dos personas se encuentran y tú sabes que tú puedes potencializar a esa persona y esa persona te puede potencializar a ti, yo creo que no hay mejor encuentro que ese. Yo estoy enamorada de mi marido. A mí el que me gusta es mi marido. Yo no necesito ir a estar con nadie más. Soy una mujer que me gusta mucho, que me considero muy exclusiva. Y yo no estoy dispuesta a darle una probada de mí a nadie, ¿me entiendes? Es simplemente a quien yo escoja. Y tengo otras cosas en las que pensar. Tengo un hijo al que impulsar, al que defender, al que instruir, al que guiar, al que potencializar. Y tengo a un marido al que también seguir viéndolo. No le conviene. Se va a llamar de policías. Pues dale gracias a Dios que cuando ellos vengan, tú ya no vas a estar aquí para enfrentarlos. Mira, crear el imperio que nosotros hemos creado nos ha costado trabajo. Ha sido muchos años de mucho sacrificio, también de mucha aventura, también de ir hacia adelante. Yo soy Julia, la mujer del centauro. Y no voy a permitir que nada ni nadie se interponga en el imperio que hemos construido. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.